La octava edición de la fiesta de la Confraternidad Departamental llega a nuestra ciudad. El 25 y 26 de marzo, los San Cristobalenses nos volvemos a encontrar para disfrutar de la mejor fiesta de la región. El sábado 25 arrancamos bien temprano, 17 horas, con artistas locales como Los Alpes, Cuarentena y la Banda Sonora, entre otros. A las 21 horas será el turno de destino San Javier, recientemente premiado como el Grupo Consagración del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. A las 22.30 subirá al escenario Damián Córdoba para llenar de cuarteto y música tropical la fiesta. Cerramos el sábado pasada la medianoche con La Berizo y su increíble show. El domingo 26 sigue la fiesta y a las 13 horas podremos disfrutar de más artistas locales. Después será el turno del chamamé de la mano de Juan Carlos Mancilla y su conjunto a las 17.30 horas. Para las 19.30 horas, Sergio Galleguillo nos brindará su fantástica música. El cierre será a las 21.30 horas con el grupo de cuarteto más famoso y aclamado del momento, La Conga. Eres el centro del cosmos y un universo paralelo. Ambos días habrá academias de baile locales, batucadas y comparsas de nuestra ciudad y el ballet municipal. Será una fiesta inolvidable. Habrá servicio de comida y bebida a cargo de las instituciones de nuestra ciudad. Alquiler de sillas, exposición de artesanos y emprendedores y estacionamiento para motos, autos y camionetas. La entrada es libre y gratuita. No te podés perder el mejor evento de la región. Te esperamos en la octava fiesta de la Confraternidad Departamental. Auspician, Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Senador Provincial, Felipe Micli, Diputados Provinciales, Maximiliano Pujaro y Marcelo González y Gobierno de la Ciudad de Ceres.